En la estancia Sinaloa En el año 2015 se vino a Estados Unidos Buscando una mejor vida con sus hermanos queridos Gracias a Dios le ha ido bien A pesar de que ha sufrido Cuando tenía 18 años conoció a una gran mujer Con ella tiene dos hijas, ellas son su gran querer Las muera y las protege así como debe ser Ahí le va un saludo a la señora Margarita De parte de su hijo Arturo Félix En el año 2004 cuando a su padre han matado Su nombre era Arturo Félix Siempre será recordado Por cosa en la estancia no volverán a mirarlo Desde el día de su partida gran dolor les han dejado En especial a su esposa y a sus hijos adorados Su hijo Arturo le manda Hasta el día de su hijo Arturo Félix Hasta el cielo un gran abrazo Adiós lindo Gonzalán Algún día iré a visitarte Solo tengo los recuerdos Cuando andaba por tus calles En el día de su hijo Arturo Félix El día de su hijo Arturo Félix El día de su hijo Arturo Félix